Por supuesto la falla de Nicolás Me dejan ser el Contreras, va a haber gol ¡El disparo! ¡Ahí está! A ver el que termina esta nueva jugada, pero Mineses tuvo la oportunidad Aquí la tiene Jairo, otra vez, la vía responde ¡Oh! ¡Y copiando en esta! Vean que te van a agarrar más parado aquí en el León ¡Qué buena finta! ¡Qué buena finta! ¡El disparo! ¡Oh! ¡Oh! De recuperación y el que sale es cortizo por los costados Le da una gran fluidez al equipo ¡Aquí viene Mena! ¡El balón que pasa! ¡Bol! Capito Montes, pase filtrado, atención que ya ganó la espalda Aquí puede venir el empate, cuidado Mena, nada más ¡En servicio! Pero Navarro es otra cosa Ahí viene el Puma, se puede dar la vuelta Ponerse el smoking, dar este taquito ¡Cuidado porque viene el segundo! ¡Gol! ¡Gol! En la línea A ver si Ángel Mena cambia Vendrá nuevamente con la zurda Aquí está el zarpazo de la fiera Se prepara Ángel Mena Viene con el disparo ¡Hoy! ¡Gol! El real es mal Pues perdón Es toda la razón del mundo Viene el equipo de León ¡El disparo! ¡Otra vez Nahuel con la pierna! ¡El disparo! ¡El contraremate! ¡Gol! ¡Gol! Pero que el arquero El colombiano no era figura Cuida Montes ¡Mira el toque! ¡Amena! ¡Golazo! Y no Para Jairo Desde ahí le puede pegar Saca el centro ¡Remate! ¡Contraremate! Y apareció Iba a ir al frente Ahora A intentar contener De parte del Grétaro Montes ¡El cabezazo! ¡Gol! Con este penal ¿Cuánto tiempo tardaron? Aquí viene ya Mena 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 El disparo ¡Gol! Otra vez A buscarle Y a buscarle Viene Navarro Que toca correctamente El disparo Como viene ¡Gol! ¡Gol! Siete al remate La pelota De jugada Prefabricada Devolución para Montes 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 Mete el centro Arriba El remate ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Esmeralda! Ramba Luis Peón Primero Luego El comandante Quiroga Y ahora Viene por esta Jugada En el disparo Le pego a puerta Hago jugada Aquí viene Mena Se le pegaron a puerta Ángel Mena Concentrado Aquí viene Pierna izquierda Ahí el disparo ¡Gol! ¡Gol! Son tres y medio Lo que se grita Cuidado con el pase quitado Va por el dedito La derrota Va a decidir ¡Gol! ¡Gol! Cuidado porque viene Angelito Mena Va a filtrar A gestión con Angelito Mena Tiene bien Segundo ¡Gol! ¡Gol! Se la pone a Mena Aquí espera Y cuando todavía no Mena Se quita uno Hace la pista Va a disparar Ya se tardó Ya se tardó Ya se tardó El balón En el centro Y el se apinta Recordando que este portero No es una habitual En las convocatorias De Juan Carlos Osorio No hacia el principio Del proceso El Tata Rodríguez Esto le pegó En la misma portería Donde cayó El primer gol Del partido Ahí es Y va a seguir siendo Primer lugar general Pero Santos no Por eso la presión Atención está Aquí viene El León ¡El León! Puede cambiar Y allá viene Fernando Navarro Que se incorpora Va por fuera Con Angel Mena Ángel toca Tras disparo Gol Gol Por supuesto Que el Chapito Montes Hacia la zurda Hay nerviosismo Es una buena Oportunidad Viene Montes Con el tiro ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De León! ¡Lo metió El Chapito Gol Lady Antí La pasión Que te conecta ¡Qué manera De pegarle A la pelota! Y Luis Montes El Chapito El Gran Líder